El próximo tribunal electoral, porque son ellos quienes tienen que dilumbrar, que ver, que definir como autoridad, como poder independiente del Estado, de ver qué dice concretamente el informe y cuáles son los responsables, porque tienen que ser todos identificados. Y ellos tienen la obligación justamente de orientar, de dar luces y de mostrar quiénes fueron los que cometieron los diferentes delitos electorales. Hay sanciones penales, ¿verdad?, para los responsables en caso de personas de 2 a 5 años, privación de libertad, etc. Y en cuanto a la representación política, también hay que buscar el artículo pertinente para que se ejecuten las medidas que sean necesarias. Y obviamente esto nunca debe volver a suceder y por eso hay que dar medidas ejemplarizadoras.